Buenas tardes. La fragata de guerra más poderosa y más moderna del mundo la posee la Armada Española, y lleva el nombre del descubridor de América, Cristóbal Colón. Estamos hablando de fragatas, no de portaaviones o grandes buques de guerra, solo de fragatas. Pero aunque sea pequeña su velocidad y manejo de armas, la hace una de las más peligrosas del mundo, aparte de ser invisible ante los radares, posee el armamento más moderno del mundo. La fragata F-105 Cristóbal Colón es una de las joyas de la Armada Española, y la más moderna de los buques F-100. Actualmente está al mando de la Fuerza de Intervención Rápida de la OTAN en la misión Océan Ciel, que lucha contra la piratería. Al igual que las demás fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos que cuentan con el sistema de combate a ejes, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar aeronaves en un radio de 500 kilómetros, aunque el margen de detención se reducirá según el tamaño del objetivo y su altura. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles, y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie. Son los primeros buques españoles con casco de protección balística de acero de alta resistencia. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos. Durante la fase de desarrollo, se puso especial énfasis en el diseño de las formas del buque, con el objetivo de minimizar su eco de radar. Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y guerra electrónica Indra-Riger, de diseño y fabricación española, y un sistema acústico antitorpedos AN-SLQ-25A NISI. Dispone de dos lanzadores cuadruples de misiles antibuque AGM-84 Harpo, dos lanzadores dobles de torpedos MK-46, un cañón tipo MK-45 de 5 pulgadas, con capacidad de disparo de 20 proyectiles por minuto y 23 kilómetros de alcance, y un lanzador vertical MK-41 con 48 celdas, cuatro lanzachaf que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos, y un helicóptero SH-6, 60B Sea Hawk, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficia. Las capacidades de la Fragata se verían colmadas con la instalación de un Zona remolcado Tattas, y la integración de los cohetes guiados Arrot en los VLS MK-41. Para este fin, la Fragata posee la correspondiente reserva de peso y espacio, y se espera disponer de fondos para su instalación. Mejoras respecto al resto de la clase. El diseño de la Cristóbal Colón contempla varias mejoras respecto al diseño original de la clase. Incorpora nuevos motores Bravo 16V, que aumenta su velocidad máxima, y un empujador de prueba de 850 kW para operaciones en el puerto. En el armamento y sistemas de combate, se añaden dos cañones MK-38 de 25mm para defensa cercana, un nuevo sistema de control de guerra electrónica y submarina, un radar Aries de vigilancia de superficie, mejoras en el radar SPY-1D y los sistemas de comunicaciones y mando y control. Además, podrá operar con helicópteros NH-90, al ampliar el hangar y la cubierta de vuelo. Veamos ahora una serie de fotografías de la F-105 Cristóbal Colón vista desde la proa. En esta vemos la imagen de la proa de la Fragata, con las 48 celdas para misiles SM-2 y ESSM. También está preparado para aceptar misiles Tomahawk, y el cañón de 5 pulgadas MK-45. En esta imagen vemos una de las dos lanchas de la F-105 Cristóbal Colón. El helicóptero SH-60 Seahawk, embarcado en la Fragata. Aquí tenemos una vista del lanzador vertical MK-41, con las 48 celdas para misiles SM-2 y ESSM. También están preparado para aceptar misiles Tomahawk. Uno de los pasillos interiores de la Fragata F-105 Cristóbal Colón. En esta imagen vemos una exhibición del material que utilizan los militares de la F-105. En esta también vemos exhibición del material que utilizan los militares de la F-105. Uno de los marineros de la F-105 junto a una de las ametralladoras del barco. Aquí vemos otra imagen de la exhibición del material que utilizan los militares de la F-105. Aquí vemos al contralmirante Eugenio Díaz del Río, al mando de la Segunda Fuerza de Intervención Rápida de la OTAN en el Puente de Mando. Y por último, el helicóptero SH-60 Seahawk, embarcado en la Fragata. Para finalizar, os dejo con unas magníficas imágenes del canal de la Armada Española, en la que vemos a la Fragata Cristóbal Colón durante el ejercicio Formidable Siel 21. Donde vais a ver por primera vez a un buque español, efectuando un lanzamiento real de misil contra un blanco supersónico con altura rozaolas a casi 3 veces la velocidad del sonido. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Los misiles supersónicos suponen hoy en día el mayor peligro para una fuerza naval. La complejidad que este tipo de amenazas presenta con velocidades de hasta 3 veces la del sonido y alturas inferiores a 10 metros sobre el mar, hace que la distancia de detección por la curvatura de la Tierra es el único tipo de reacción para la defensa. España dispone de Fragatas como la Cristóbal Colón para hacer de frente. Buques modernos de última generación con sistemas de combate capaces de proporcionar defensa ante esta y otras amenazas. Esta es la primera vez que un buque de la Armada Española efectúa un lanzamiento contra este tipo de blancos. El éxito obtenido hace que España se mantenga en primera línea de las marinas OTAN, confirmando su capacidad en el ámbito de la defensa antimisil. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en los ejércitos, su vocación y sí. No quisieron servir a otra bandera. A Fragatas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.